Desde niño, yo preferí tener dos o tres compañeros, con quienes me sentí a un nivel fraternal. Yo siento una especie de desgraciamiento, yo soy por naturaleza solitario, yo siento bien que no me guste, yo soy por naturaleza, 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 yo soy por naturaleza. Yo soy por naturaleza, 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 ¿Cuál es tu respuesta exacta o no es la que me acuerda con esa? Sí, yo diría, sí, sí, mira, sí, me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente hay un montón de cosas. Bueno, sí, los amigos fueron un poco, pero bueno, sí, mira, sí, me da un poco de tristeza tener que contestarla porque me siento bien solo. Puedo vivir, puedo vivir rápido. Sí, los amigos fueron pocos, pero bueno.